Bueno, ya ven ustedes cómo se van pintando las cosas en el ámbito judicial, ¿no? O sea, esto que ha pasado con Andrés Hurtado, lo decíamos con nuestros invitados, pues es una, todavía sigue siendo una bomba de relojería. Creo yo que esto todavía va a ir creciendo y va a haber mucha gente involucrada, al margen de los que ya están mencionados en esta presunta red de corrupción, extorsión, lavado de dinero. O sea, miren la cantidad de delitos que se van presentando. O sea, y que involucra a funcionarios públicos, jueces, fiscales, o sea, gente que todavía está metida en el sistema ahí, ¿no es cierto?, que va a tener que lidiar con Andrés Hurtado. ¿Quién, me dicen, y esto lo publicaba ayer mi amigo Alonso, que es periodista también, colocaba esto, ¿no?, de que Alonso Ramos, ¿no?, periodista, amigo conocido hace mucho tiempo, investigador, dice, Andrés Hurtado, se acogería a la colaboración eficaz en pesquisas sobre tráfico de influencias y lavado de activos que lo tienen contra las cuerdas y detenido. Los pasos para colaborar los inició en estas últimas horas, según fuentes judiciales, al verse acorralados, tiemblen, tiemblen, entonces, quienes están involucrados en su red de corrupción. Bueno, a mí no me llamaba, no me extrañaba para nada cuáles iban a ser sus estrategias, sobre todo esto de declararse prácticamente enajenado, ¿no?, que eso es lo que ha querido hacer el día de ahí, ayer, ¿no?, mostrándose muy disminuido, desmejorado, ¿no?, dice que se fue a una clínica, ¿no?, a operarse, a hacerse una circuncisión. Bueno, muchos necesitamos una circuncisión, pero no es que sea tan poco relevante, ¿no?, o sea, para nuestras vidas. El asunto es que, claro, ha generado toda una estrategia de victimización, tanto que dice aquí Andrés Hurtado, no pudo explicar cuál es su domicilio y trabajo, por favor, ¿no?, este, a ver, pero si te acuerdas de cobrar, ¿no?, y de quienes forman parte de tu sistema corrupto, ¿no?, dice aquí, conductor de televisión participó en primera dirigencia tras su detención la noche del jueves. La detención preliminar se justificó por su falta de arraigo y posibilidad de fuga. Podría enfrentar prisión preventiva. Claro, en este momento tiene siete días de prisión preliminar, que es el primer paso para lo que venga luego. Todo pasa, ¿no es cierto?, por cómo es que se van acumulando las pruebas y cómo es que el fiscal que tiene el caso va acomodando también su estrategia de acusación para luego esto ser un proceso en otro nivel. Entonces, yo sí creo que esto es bastante complejo, que se va a declarar complejo. Leí ayer el acta, ¿no es cierto?, que el juez presenta para sustentar la prisión preliminar o la detención preliminar, decía que todo apuntaría a un caso bastante complejo y que esto llevaría a una prisión preventiva de mucho más tiempo detenido. Pero todo va a depender de muchas posibilidades. Ahora, si se declara, como bien dice Alonso, colaborador en este caso, el mismo Andrés Hurtado, ya la cosa cambia, porque tendría, en todo caso, que aportar más indicios de quienes formarían parte de su sistema de corrupción. Y aquí, además, ¿qué hicieron por él y por las personas a las que estaba tratando de beneficiar? Muchos empresarios ligados con la minería ilegal. A ver, dice, horas después de su detención preliminar, Andrés Hurtado participó en una audiencia de control de identidad liderada por el juez Carlos Checley Soria, del juzgado supremo de investigación preparatoria, como parte de la investigación o investigaciones por presunto cohecho activo específico. La diligencia se llevó a cabo en la sede de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad, ubicada en el cercado de Lima. En ella, el conductor de televisión fue consultado sobre su vivienda, fuente de ingreso y otros. Sin embargo, no respondió claramente los cuestionamientos. Y lo citan aquí. El dueño de la clínica donde he estado internado me ha rentado un domicilio, dijo cuando se le consultó su lugar de residencia. Si pudieran mandarme un médico, yo tengo TDAH. Por eso tengo quinto de primaria, añadió cuando se le preguntó sobre su número de celular. ¿Ustedes le creen a Andrés Hurtado? Y la verdad, a mí lo que me llama la atención es el nivel de desarrollo de negocios que tenía y que no tenga nada a su nombre. Eso ya de por sí es una situación extraña, rara, que la justicia va a tener que investigar. Por eso Eduardo de Cuscachay decía dónde estuvo en todo momento no solamente la SUNAT, sino la unidad de inteligencia financiera que no puso foco sobre lo que significaba o significaba o significa esta persona todavía, ¿no? A ver, tenemos que ir con información justamente a donde está detenido, ¿no? Andrés Hurtado. ¿Está Yajaira? ¿No? ¿No está Yajaira con nosotros todavía, Álvaro? Por favor. A ver, ¿quién está en estos momentos? Ah, ya, ok. Yajaira tiene otro caso. Estuvo más temprano con el caso de Andrés Hurtado, ¿no? Estaba siguiendo su detención. A ver quiénes lo visitan, ¿no? Y si finalmente tiene un abogado que no sea el abogado este que le ha puesto el Estado, el abogado de oficio. A ver, Yajaira, ¿qué información nos tienes a esta hora de la mañana? ¿Cómo estás? Jesús, muy buenos días. Así es, información en vivo. Y nosotros nos encontramos en los exteriores de la sede de la prefectura. Recordemos que el día de ayer llegó Andrés Hurtado para cumplir su detención preliminar por siete días. Y si hablamos en cuanto a visitas o el panorama que se tiene en los exteriores, Jesús es bastante tranquilo. Recordemos que el día de ayer se anunció la renuncia de su, hasta ese entonces, defensa legal, el señor Julio Rodríguez. El día de ayer, a la una de la tarde, se inició esta audiencia de control de identidad, en donde tomó su defensa un abogado de oficio, el doctor Cristian Tazaico Crisóstomo, quien fue solicitado por el Poder Judicial para acompañar a Andrés Hurtado en estas diligencias de investigación. En esta audiencia de control de identidad, así bien lo indica, se le había resaltado el sufrimiento de TDAH, de trastorno de déficit de atención, por lo cual se le complicaba captar informaciones, captar momentos que ha pasado en su vida. Y entonces, es por eso, de esta manera, que se le da esa información al juez supremo, quien fue el que lideró esta audiencia, el juez Juan Carlos Checle. En cuanto a visitas, en esta mañana no se tiene esa información. Sabemos que el día de ayer llegaron tres personas, exactamente tres mujeres. Aparentemente, esto aún es confirmado, uno de ellos sería su ex pareja. Además, también, otra mujer había dicho, son palabras que ella misma indicó Jesús, ser la hija de Dios, y que llegaba hasta la sede de la vivía dentro de la prefectura para poder visitar a Andrés Hurtado por agradecimiento. No quiso dar su identificación, no indicó de qué se trataba básicamente, pero el panorama que se tiene hasta el momento de este caso es bastante tranquilo. Todavía no se sabe si es que tiene una defensa legal contratada por él mismo. Aparentemente, continuaría con esta defensa de oficio, y entonces estaremos informando acerca de ello. Jesús. Sí, Yajaira, no entendí esto. ¿Ha ido una mujer que se hace llamar la hija de Dios y la han dejado entrar? Exactamente. Eso pasó el día de ayer, terminando, ya concluyendo esta audiencia de control de identidad. Antes de esta fémina, llegaron dos mujeres más. Entre estas dos, una sería una expareja, y luego llega esta mujer. Se le observó en la mano un paquete que serían alimentos y que ella ingresó para dejarle a Andrés Hurtado. Entre sus pequeñas declaraciones breves, ella indica ser la hija de Dios. Ella no quiere dar su identificación, no quiere dar su nombre, pero menciona que llegó hasta la sede de la vivienda dentro de la prefectura de manera de agradecimiento, que es bastante cercana a Andrés Hurtado, pero fue unas breves palabras, no quiso mencionar más acerca de este caso, pero si hablamos de visitas, solo serían estas tres personas. Bueno, debe ser una de las hermanas superiores, tú sabes que él tenía esta visión, ¿no es cierto?, de tener contacto con seres de otra dimensión. Bueno, bromas aparte, o sea, su situación es bastante complicada, y hoy, por ejemplo, no sé si tenga algún tipo de visita, ¿no?, tendremos que ver quiénes se acercan. Ahora, yo creo que es importante, ¿no?, leía a Carlos Cacho, que era uno de sus principales amigos, ahora se va a conocer, ¿y quiénes son realmente los amigos de Andrés?, ¿no? O sea, lo decía Carlos Cacho en un post que leí por ahí, y creo que tiene razón, porque decía Carlos Cacho de que si algo hacía Andrés era, pues, estar para sus amigos, ¿no? O sea, muy al margen, ¿no?, de los delitos por los cuales está siendo investigado. ¡Ojo, ojo!, y ajá, era para que el público lo sepa respecto a Andrés Hurtado, y no sé si abrimos los teléfonos en unos minutos más a hablar, ¿te parece? Sí, para hablar de este y otros temas, también estábamos hablando de gestión pública, pero dice aquí la República que quienes participaron, por ejemplo, en la captura de Andrés Hurtado eran integrantes del grupo Orion, ellos fueron finalmente los que ubicaron a Andrés, que es un escuadrón especializado en temas de narcotráfico, de drogas, o sea, la situación va por diferentes tipos de líneas de acciones y delitos. O sea, ahí dice, ¿cómo estaría relacionado con narcotráfico? Es lo que comenta, por ejemplo, el comercio el día de hoy. Dice, en la detención de Andrés Hurtado participó el grupo Orion de la Adirandro, especializado en delitos complejos como narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y otros. Este fin de semana se reveló que Hurtado es el apoderado del narcotraficante de Metro Chávez Peñarrera, alias Vaticano, desde el año 2019. Esto no es nuevo para mí, yo sí lo conocía. Sabía que, por ejemplo, en algún momento, para que ustedes lo sepan, quería escribir un libro sobre Vaticano y dijeron en ese momento que el libro tenía, para poder hacerse, tenía que pasar por el visto bueno de Andrés Hurtado porque era representante legal de esta persona. Bueno, en 1994 la misma dirección de la policía lo intervino junto a su esposa de ese entonces, la vedete de Marilón Montiel, y a otras personalidades del espectáculo como parte de la investigación o investigaciones que se realizaban contra el entorno de Vaticano, quien obtuvo su libertad en el año 2016, tras cumplir una condena de 22 años de cárcel. Bueno, ya lo saben ustedes, aquí hay una situación muy, muy delicada para Andrés Hurtado.